Hola a todos y todas, aquí os traigo la última parte de Rapa del mes de septiembre. Veréis que hay un corte, ya que he grabado dos veces en una, por así decirlo. Y bueno, vamos con los últimos libros que he leído en el mes de septiembre. Uno de ellos fue 7.10 para Marte, de Karjadiz Ferrer. Ya habréis visto, veréis próximamente la review. Es un libro de literatura romántica actual. Me ha encantado bastante, además es bastante cortito, unas 100-110 páginas. Se hace bastante ameno, ya que van pasando cosas bastante interesantes. Y además está ambientado en la Barcelona actual. Con lo cual, los que os guste esa ciudad o la conozcáis, os va a encantar. También he leído la segunda parte de la trilogía de amor y virtud. Que es... amor y verdad, perdón. Que es verdad y perdón, o virtud y verdad. Siempre confundo los nombres. Bueno, la segunda parte de esta trilogía, que habréis visto, veréis próximamente la review. Es una segunda parte que me ha encantado. Vamos viendo cómo van evolucionando los personajes desde donde se quedó el anterior libro. Que es la muerte de unos personajes, no voy a decir quién. Me ha encantado y me ha hecho querer seguir leyendo la tercera parte. Bueno, por otra parte, he leído esta primera parte, que es la saga de los longevos, la vieja familia, de Bagartia Sainz-Eurture. La misma autora de Silencio de la Ciudad Blanca. Esta es una primera parte. Va a ser una trilogía y hay publicada la segunda parte, pero no todavía la tercera. Perdón si voy un poco deprisa, pero es que... Como leo mucho últimamente, no quiero que estos vídeos se hagan eternos. Y bueno, en este libro seguimos teniendo asesinatos, seguimos teniendo recillas, seguimos teniendo cosas que averiguar, como en el Silencio de la Ciudad Blanca, pero le está dando un toque histórico, con lo cual también vamos aprendiendo muchísimo de historia, sin querer darnos cuenta. Y es una saga que recomiendo a todo el mundo. También he leído esta novela gráfica, que es Regreso al Futuro. Historias nunca contadas y líneas temporales alternativas de Norma Editorial. Me ha encantado porque no es que sean nuevas historias, sino que complementan a las películas. Nos cuenta, por ejemplo, cómo se conocían Doc y Marty, cómo Doc conoció a su mujer, que aparece en la última película. Nos cuenta así muchísimas cosas, con lo que si os gustan las películas, este libro os va a ayudar a complementarlo, por así decirlo. Bueno, otro libro que leí fue Cuentos de Medianoche, de Bram Stoker, la Editorial El Club Diógenes Valdemar. Es un libro que ya me llamaba la atención porque Bram Stoker con Drácula se ha convertido en uno de mis escritores favoritos y quería empezar a leer alguna cosa más. Y bueno, pues me decidí por este, que son relatos cortos. Me han encantado, bueno, unos más que otros, como siempre suelo pasar a los relatos. Pero vemos mucho del toque de Bram Stoker en cada una de las historias, tanto en las descripciones como en las situaciones. Y vemos otra frase directa de este escritor y a mí me ha encantado. También he leído Escrito en el Agua, de Paula Hawkins, de Editorial Círculo de Lectores. Este es un bestseller, este es la misma escritora que La Chica del Tren. Y aunque al principio nos podemos hacer un poquito de lío con los personajes, ya que cada capítulo va contado por cada uno de los personajes, luego una vez que ya estás metido en la historia, ya te centras en cada uno de ellos. Es una historia genial, no sabes por dónde va a salir cada momento, la autora te sabe llevar por donde quiere y totalmente recomendable. Otro libro que leí fue La mecánica del corazón, de Matías Malcier, de Editorial Reservoir Books. Este es un libro que nos cuenta la historia de un chico que necesita que llevar un reloj pegado al corazón, por así decirlo, para poder sobrevivir. Es un libro que creo que nos intenta enseñar muchas moralejas, que podemos aprender mucho, pero es un libro con el que no llego a conectar con ninguno de los personajes, ni con el personaje principal, ni con ninguno de los secundarios que hay. Sé que es un libro que, si está bien, quiere llegar y no puede, por así decirlo. Otro de los libros que leí es El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Es un libro que yo había leído hace muchos años y ahora, gracias a un club de lectura que hay de Hobbits, que vamos a leer todo lo de J.R.R. Tolkien, pues lo he vuelto a leer. Es un libro que no me acordaba lo divertido que podía llegar a ser, lo mal que lo podías llegar a pasar. Y lo interesante, y los libros que te ponen de punta en muchos momentos, que viven situaciones muy tensas y no sabes cómo va a acabar. Y bueno, es un libro que si os gusta todo este mundo del Señor de los Anillos, os lo recomiendo. También he leído esta novela gráfica, La balada del norte, Tomo 1, de Alfonso Zapico, que nos cuenta la revolución de Asturias, desde el punto de vista tanto de los mineros como la gente de la seculta. Y bueno, por último, este mes me he leído Miserie, de Stephen King, que justo le acabé el día 30 por la noche. Es un libro que me ha encantado, muestra toda la miseria humana, como dice bien el título. Es un libro que jamás pensé que podría ser tan interesante, teniendo solo dos personajes, ya que en otros libros hay secundarios, pero aquí no hay absolutamente ningún secundario, solo hay los dos principales. Veremos cómo la enfermera, Annie, que es la protagonista femenina, intenta hacer de todo a Paul, que es un escritor famoso, para que escriba una novela que ella quiere que escriba. Y cuando digo de todo, digo de todo. No podéis ver que hay sangre, con esto os lo imagináis todo. Así que es un libro totalmente recomendable y inacto para personas sensibles. Y bueno, os quería enseñar un libro que tenía que haber entrado en el book haul de septiembre, pero me lo compré también justo el día 30, con lo cual no lo pude meter en el book haul, no me di cuenta. Así que os lo quería meter aquí para no acumularlo para el siguiente book haul de octubre. Y es este, es el número 3 de Bungo Street Dogs. Es un manga de Norma Editorial, con guión de Kafka Asagiri y dibujo de Sango Arukawa. Es un manga que me encanta y bueno, es la última adquisición. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartáis en todos vuestras redes.